Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Bebe Taki 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 Tienes un besito ma' Unaki Puri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki no le bajes El booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que ni ene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El booty sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que ni ene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, there's 290s, I'm defeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Why the love be so fake but the hate be so real? El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Du just say, okay Careful when you come through my way My body already know how to play Work and keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie get on Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Gracias por ver el video.